¿Qué es el proceso de recogida de ideas? Soy José Miguel Andoregui, dinamizador de Técnica. En Técnica hacemos proyectos en base a ideas de profesores. El origen es que dentro del proceso de recogida de ideas, un par de profesores de FP estaban especialmente interesados en el uso de portfolios de aplicaciones como Mahara. Esta idea fue especialmente valorada porque vemos que existe un movimiento para intentar complementar los LMS como Moodle con entornos en los cuales el alumno pueda trabajar de una manera más autónoma, con un espacio más personal y no tan supeditado a lo que le diga el profesor. ¿Concretamente por qué Mahara? Bueno, porque había que utilizar alguna aplicación y vemos que la integración con Moodle está especialmente trabajada y es un buen punto de partida para básicamente cambiar formas de trabajo en el aula, que es lo que más les interesa. No un software porque esté de moda o porque parezca novedoso. ¿Pros y contras? A la hora de valorar los pros y contras, yo pudo contar un poco con la percepción de partida a la hora de empezar el proyecto. Veíamos que era necesario romper dinámicas. Entonces, en ese sentido, aplicaciones como Mahara no tiene sentido aplicarlas si no parten de una reflexión previa del profesor, en el sentido de que su docencia es hasta cierto punto el tema clave. Es decir, dentro del balance de enseñanza-aprendizaje hay que darle más protagonismo al alumno, más autonomía cuando el alumno puede tomar. Evidentemente dentro de un camino en el cual al principio el profesor es más orientador y luego al final es más certificador. Pero las contras es que eso es difícil. Es difícil porque tenemos que cambiar un poco el chip de cómo entendemos la docencia porque es como nos han enseñado. Hemos aprendido de una manera en la cual hay una relación de diferente peso entre el profesor y el alumno y hay que empezar a romper esa dinámica.